Este fin de semana, sábado 16, domingo 17, están viniendo tres artistas de Buenos Aires. Una de ellas es de acá, pero está viviendo allá, trabajando allá. Son Lola Bajan, o Bajan, como ella se hace llamar. Paula Nanim Telis y Majo Leiva, ella de acá. Ellas hacen sus cosas por sus lados. Son las tres cantantes, dos de ellas actrices y performers. Y las juntamos en un espectáculo que se llama Bragas Bravas. Y van a estar sábado en ATTP, domingo en Cheje, que es un multiespacio cultural recientemente abierto, hermoso, con muchísimas propuestas para la comunidad, que está en Irigoyen 560. Con Caro Bergonzi venimos hace dos años casi ya, un poquito, sí, por ahí. Nosotras decimos que cumpliendo deseos, trayendo artistas que queremos ver. Queremos más mujeres en los escenarios, en todos los escenarios. Así que también ese es un objetivo que está ahí dando vueltas por debajo y por encima también, digamos. No, nada oculto. Somos dos mujeres gestionando también. Y bueno, que vengan a conocer el espacio Cheje, que es un espacio nuevo. Estamos repartiendo entradas anticipadas a 150 pesos. Hay teléfonos de contacto 02954 1546 9082. Sábado, dentro de toda esta propuesta de Bravas Bravas, que viene en Paulita, en Adán Imtelis, hay una propuesta, una convocatoria para armar una performance, un montaje de performance. Esta propuesta, esta convocatoria, se va a llevar a cabo en Cheje, en este espacio nuevo que se abre, en Irigoyen 560, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. La idea es que, entre todas, se trabaje con una propuesta súper interesante que trae Paulita, que a su vez ella, desde sus propias performance, las viene laburando. Viene a convidarlas y compartirlas a muchas otras que se quieran sumar, con la idea de poder abrir la función del domingo con esa propuesta que se arme el sábado. Esta convocatoria tiene un arancel voluntario y consciente. Nos parece un intercambio muy interesante. ¿A qué público está dirigido? Mirá, se me pasó. Esa convocatoria está destinada a mujeres, lesbianas, trans, travestis y disidencias. Cualquier persona que se considere tal, eso tiene que ver con cómo cada persona se percibe, puede ir a este espacio. Bueno, y un poco la propuesta, si nos podés anticipar de qué va a tratar. ¿Tiene algo del feminismo para florecer allí? Sí, Paulita lo que viene haciendo es un trabajo sobre el linaje. Esta propuesta que trae tiene un nombre muy particular, se llama Primera Generación. En algún punto nos ubica en un lugar de conciencia y de acción, del hacernos cargo de que somos una generación que quizás sea la primera que ha venido desandando un montón de estructuras para poder hacernos cargo y para poder llevarlo adelante colectivamente. La convocatoria es el día sábado 16 de 15 a 18 horas en Chege.